Muchas gracias, doctor Lizorazo. Bueno, muy buenos días. Ante todo, un agradecimiento al doctor Fabio Gil, como cabeza visible de la organización de ACADY por este excelente evento, que como todos los, cada dos años reúne invitados muy importantes, tanto profesores como asistentes. Y este tema del curso en etapa primaria creo que es algo que va cada vez a dejar un impacto mayor en el gremio médico, ya que cumple una labor importante en la difusión de los conocimientos en lo que cada uno de nosotros puede ir aportando. El tema de hoy es un tema, como digo yo, bastante esotérico, porque lo vemos todos los días y muchas cosas dejamos de saber de él. No conocemos mucho todavía como la mayoría de los temas de enfermedades funcionales del aparato digestivo. El objetivo principal de la charla es resaltar los nuevos desarrollos de la investigación y el manejo de la dispepsia y explorar las recomendaciones de las últimas guías clínicas. Como base de la charla se tomaron básicamente las últimas guías que han revisado en los últimos ocho años, y son las que ustedes ven mencionadas allí, son las más importantes, así como una serie de artículos de revisión de los últimos cinco años y especialmente el último artículo que ustedes ven abajo, debajo de las guías, que es una reciente revisión que fue publicada a finales del año pasado y que en una forma muy crítica y práctica revisa las conclusiones de las guías que se mencionan allí y que nos hacen ver objetivamente que tanto hay de cierto y que tanto hay de válido en lo que las guías nos han dicho. La dispepsia es un padecimiento gastrointestinal muy común. Uno de cada cinco personas se considera que sufre de dispepsia en el mundo. El 40% de ellos acuden en algún momento en búsqueda de atención primaria y esto va a estar dependiendo básicamente de la severidad de los síntomas y sobre todo también de la edad. Mientras mayor son las personas, más comienzan a preocuparse por este tipo de sintomatología. Y de estas personas que consultan, el 15% terminan siendo referidos a un nivel secundario o de un especialista para evaluación. Esto conlleva un gasto enorme en costos de salud. Nosotros no tenemos cuantificado eso en nuestro país, pero en Estados Unidos se considera que anualmente se gastan cerca de 18 billones de dólares, tanto en el estudio como en el tratamiento de estos pacientes. Y si se tomara en cuenta el tiempo perdido por los pacientes, la discapacidad o la incapacidad laboral, el aspecto físico, social y mental, el gasto sería todavía mucho mayor. Esto es una idea de todo el contexto que vamos a desarrollar en la charla y donde miramos que hay un gran mundo que es lo que llamamos dispepsia no investigada, que es lo que usted ve en el círculo blanco y dentro de eso se despenden ciertos subgrupos. Entre ellos está la patología orgánica, que es la que se demuestra, en la que se demuestra enfermedad como la enfermedad ulcerosa péptica, el cáncer gastrointestinal, patología de vía biliar o pancrática. Y luego se ven dos sectores mencionados como EPS y PDS, que básicamente por las siglas en inglés de Epigastric Pain Syndrome y Postprandial Distress Syndrome, quiere decir distrés postprandial y dolor epigástrico y son, digamos, el pilote principal del conglomerado de los pacientes con dispepsia. Los pacientes, aquellos a los que se demuestra enfermedad, pues entran dentro del grupo de pacientes con patología orgánica y ya no forman parte de pacientes dispépticos y el otro es el grupo de pacientes en los que nos vamos a ofrecer durante la charla. La dispensia funcional es aún considerado un diagnóstico de exclusión, como todos sabemos, y la Roma Foundation, que es un conglomerado de expertos a nivel mundial que son los que se han dedicado y son la autoridad a nivel mundial, perdón, en la repetición, para el diagnóstico y el estudio y la consejería en los pacientes con enfermedades funcionales del aparato digestivo. Utilizando los criterios de Roma IV, definen a la dispensia funcional como una molesta plenitud postprandial o una saciedad temprana o la presencia de dolor o ardor epigástrico en la ausencia de enfermedad orgánica excluida a través de la endoscopia de vías digestivas. Y como les decía, se ha dividido en dos, síndrome de dolor epigástrico y el síndrome de angustia o distrés postprandial. Los pacientes con síndrome de distrés postprandial básicamente son aquellos, perdón, que están relacionados a la comida, suele haber saciedad temprana, plenitud postprandial y hay otros síntomas postprandiales que veremos más adelante que no son específicos y el síndrome de dolor epigástrico básicamente por la presencia de dolor o ardor y que no guarda una relación directa con la ingesta de alimentos. Las características de los síntomas son los aquí mencionados, ardor dolor epigástrico intermitente, al menos una vez por semana, puede o no estar en relación con los alimentos y la presencia de distensión, eructos, náuseas, son síntomas frecuentes no específicos. Y el distrés postprandial son pacientes que tienen plenitud temprana postprandial molesta, incapacidad de comer o de ingerir una comida de cantidad o tamaño normal o son aquellos pacientes que se llenan rápidamente con poca cantidad, debe ocurrir varias veces a la semana y igualmente tiene unos síntomas que son inespecíficos. Cuando nosotros encontramos síntomas un poco más llamativos como el vómito persistente, debemos obligatoriamente iniciar búsqueda de otra patología porque muy probablemente estemos ante una enfermedad orgánica. Los pacientes con EPS y con PDS tienen una superposición como la veíamos en la figura inicial donde cerca de un tercio de estos pacientes están superpuestos los cuadros, la sintomatología del uno con el otro. Y esto hace que sea cada vez más confuso el diagnóstico claro de estos pacientes. De hecho, para los mismos pacientes muchas veces se confunden y cuando uno los ve en la consulta les cuesta mucho trabajo ser claros en la sintomatología que están especificando. Por eso los pictogramas, como algunos que vamos a mostrar aquí, suelen ser muy prácticos a veces incluso tener un dibujo de estos, un cuadro de estos en la consulta para que el paciente le especifique a uno rápidamente qué es lo que él siente. Lo primero es que la ubicación de los síntomas siempre va en la zona mencionada aquí, básicamente en el epigastrio. Y esto es un pictograma donde nosotros vemos básicamente lo que el paciente, es la mejor forma de saber qué es lo que siente el paciente. Tiene una plenitud posprandial, el paciente siente un peso, o tiene una saciedad temprana y es como si le tuvieran disminuido el calibre del estómago y el paciente se llena más rápidamente, o tiene un dolor epigástrico o hay un ardor. Los criterios de Roma se considera que son la autoridad número uno para nosotros dirigirnos o guiarnos en el manejo de todos los trastornos funcionales. Sin embargo, esto no es tan cierto. Si los síntomas fueran un buen discriminador para la probabilidad de que un paciente con dispepsia tenga una patología orgánica de base, esto podría ayudar de manera importante a que los médicos en su evaluación clínica tuvieran una mayor exactitud diagnóstica. Sin embargo, esto no es lo real en la práctica y una revisión sistemática de estudios diagnósticos demostró de manera convincente que la opinión de los médicos basada en los síntomas reportados por los pacientes brinda poco ayuda en la especificidad y en la claridad del diagnóstico. La dificultad radica principalmente en identificar cuáles pacientes con dispepsia no investigada requerirían que le hagamos estudios posteriores para tratar de diferenciar entre un paciente con enfermedad orgánica y un paciente con enfermedad funcional y de esa manera pues tratar de disminuir los costos estrambóticos que ya mencionamos anteriormente. Cuando hay incertidumbre diagnóstica tenemos obviamente dos recursos. El primero de ellos, como ya se mencionó, es la esófago gastrodenoscopia que nos permite ver si el paciente tiene o no tiene una enfermedad orgánica en vía digestiva superior y cuando la sintomatología sugiere que estamos ante una patología probablemente pancrática o hepatobiliar, el estudio indicado sería complementarlo con un ultrasonido abdominal. En una revisión sistemática, esta que se menciona ahí con esta referencia, se le hicieron endoscopia a los pacientes que llegaron con sintomatología dispéptica basados en los síntomas mencionados anteriormente y se observó que el 70% de estos pacientes no tenían ninguna alteración orgánica en vía digestiva superiores. Solamente el 10% de estos pacientes tenían enfermedad ulceropéptica y solo el 1% de todos estos pacientes tenían cáncer gastrointestinal superior. Este es un diagrama para mirar más claramente la magnitud del tema. Eso quiere decir que se le hizo endoscopia a cerca de 70 pacientes que en realidad si tuviéramos una forma más exacta de diagnosticarla no hubiera incurrido en ese gasto. La baja frecuencia de la enfermedad orgánica en pacientes con síntomas dispépticos hace que se busquen directrices para tratar de ser más específicos en el manejo ya que la como lo vimos anteriormente la gastroscopia no está indicada en todo paciente con dispepsia. En un paciente de atención primaria en este estudio perdón de atención primaria se necesitaron el costo de detectar un paciente con cáncer de vía digestiva alta fue de 80 mil dólares es un costo absurdo y es la realidad como cifras tomadas por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Por esto se trató de diseñar lo que se llaman signos o síntomas de alarma o situaciones de alarma en los pacientes y básicamente son la edad mayor de 55 años como un nuevo inicio de dispepsia la evidencia de hemorragia gastrointestinal incluyendo ya sea melena o hematemesis la disfagia particularmente si esta es progresiva o la presencia de odinofagia los vómitos persistentes la pérdida involuntaria de peso la palpación o encuentro de una masa abdominal específicamente epigástrica historia familiar de cáncer y la evidencia de anemia por deficiencia de hierro la ACG quiere decir la asociación el American College de Gastroenterología y CAG es la asociación canadiense de gastroenterología que fueron los autores de una de las guías de referencia en esta conferencia ellas recomiendan no a los 55 años como veremos más adelante sino a los 60 años sin embargo esto también tiene poco valor predictivo para el diagnóstico de la neoplasia de vías digestivas altas y en consecuencia utilizar solamente los signos de alarma para estatificar el nivel de riesgo y determinar quien debe ser remitido a una investigación endoscópica por lo menos es problemático eso quiere decir que tampoco aún basándonos en esta sintomatología o signos de riesgo vamos a hacer muy buenos filtros sobre quien amerita o no el estudio las guías previas a las que ya mencioné anteriormente hablaban de los 55 años la asociación americana y el American College y la asociación canadiense hablan de los 60 años y el NICE que son las guías del Reino Unido y que también fueron tomadas como guías para toda Europa hablan básicamente también de los 55 años que a esa edad a los pacientes con sintomatología dispéptica se le debería hacer una endoscopia sin embargo esto tiene valor para la mayoría de los pacientes de los pacientes no de los países del mundo exceptuando ciertas regiones donde la incidencia de cáncer gástrico es altamente superior al resto del mundo y entre ellos están países países como Japón y China y países latinoamericanos entre los cuales estamos nosotros Colombia es un país en algunas regiones de alza de incidencia media alta de cáncer gástrico estamos cerca del 6 al 7% si nos comparamos por ejemplo con Norteamérica donde la incidencia es de solo el 10% entonces la determinación como veremos más adelante y para eso vamos a mencionar las guías colombianas para el manejo de la dispepsia se menciona y vamos a ver con qué calidad de soporte científico que la endoscopia en nuestro medio así como en Japón y en China debe hacerse a una edad más temprana la guía colombiana de la dispepsia recomienda endoscopia de vías digestivas altas el doctor se recomienda la endoscopia de vías digestivas alta en los pacientes con dispepsia no investigada con uno o más síntomas o signos de alarma independiente de la edad con el fin de descartar enfermedad estructural esta fue una recomendación hecha fuerte a favor pero con una calidad de evidencia baja se recomienda realizar endoscopia de vías digestivas alta en todos los pacientes mayores de 30 años con dispepsia no investigada aún en ausencia de síntomas de alarma recomendación fuerte a favor calidad de evidencia baja y se recomienda que los pacientes sean diagnosticados con dispepsia funcional cuando una endoscopia de vías digestivas altas previa hayan descartado enfermedad orgánica de vías digestivas altas y los signos o síntomas persisten nuevamente recomendación a favor y en este caso la calidad de la evidencia fue muy baja el doctor William Otero aquí nos acompaña fue uno de los participantes en estas guías colombianas y él probablemente si quiere podrá hacer alguna ampliación de la discusión la dispepsia otra de las formas de buscar o de encontrar una ayuda es tratar de ver que otros procedimientos diagnósticos pueden ayudarnos a ser más selectivos en el diagnóstico de la dispepsia funcional para ser más específico en la indicación para estudios endoscópicos se han observado anomalías de motilidad gástrica y la acumulación fúndica en pacientes con dispepsia funcional sin embargo clínicamente los síntomas que han sido reportados por un paciente con dispepsia funcional y motilidad normal pueden ser indistinguibles de aquellos pacientes que tienen dispepsia con motilidad normal e incluso con aquellos pacientes que tienen gastroparesis es decir los síntomas se sobreponen son inespecíficos y no hay una clara indicación de los estudios de motilidad nosotros podemos investigar la acomodación fúndica con estudios barostáticos gástricos o con una tomografía con fotoemisión o el basamiento gástrico lo podemos investigar con gamografía test de aliento una cápsula de motilidad inalámbrica o con test de saciedad con líquidos sin embargo estos estudios primero de todo no están disponibles en todos lados segundo agregan un costo no son muy sensibles como ayuda diagnóstica ni en específico y aparte son estudios en la mayoría de ellos desagradables existen algunas alteraciones alternativas como les decía para tratar de diferenciar enfermedades orgánicas de enfermedades funcionales ya que la utilidad como mencionamos de la endoscopia es baja para detectar una causa orgánica por lo tanto sería importante tener ayudas distintas a las ya mencionadas existen digamos las más importantes son la capsaicina la capsaicina es una sustancia que se encuentra en el chile en los picantes que consumimos y que a través de unos receptores el receptor vaniloide 1 el TRPB1 permite diferenciar de alguna manera por estudios que se han realizado la presencia de dispensas funcional esa es la teoría ha habido algunos estudios que han demostrado que los pacientes que tienen una mayor sensibilidad a estos receptores podrían ser pacientes personas que tendrían mayor sensibilidad a ciertas sustancias a ciertas situaciones y que de esta manera podrían detectarse que ellos fueran más propensos a la dispepsia funcional y de esta manera excluirlo de la necesidad de estudios endoscópicos de estudios más costosos los marcadores séricos combinados este gastropanel es un conjunto de marcadores donde está incluida la gastrina 17 el pesinógeno 1 y 2 y los anticuerpos para helicobacter pylori esto se tomó del panel o del estudio de la teoría lanzada por el doctor Pelayo Correa un investigador colombiano que ha sido un pivote en toda la investigación y en el resaltar la importancia de helicobacter pylori y que básicamente la teoría de esto ha sido que los pacientes pueden iniciar un cuadro con una gastritis superficial esta puede evolucionar hacia una gastritis atrófica la cual posteriormente puede contar con acloridia y esta podría posteriormente evolucionar a metaplasia displasia y finalmente a cáncer gástrico los biomarcadores se han utilizado y la utilidad de estos productos básicamente va a depender de dos cosas uno del desempeño de la prueba como tal y de que estas sean unas pruebas que sean costo-beneficio perdón en una revisión sistemática y metanal de estudios de metanálisis de 20 estudios con estos biomarcadores en los cuales en 19 de ellos se utilizó el gastropanel se demostró una sensibilidad del 74% y una sensibilidad del 95% con una prevalencia promedio para la gastritis atrófica del 27% y un valor predictivo negativo del 91% eso quiere decir que de cada 91 de cada 100 participantes con un resultado negativo no tendrían gastritis atrófica esto puede variar y se debe excluir los pacientes que han estado tomando IVV porque esto puede dar falsos resultados sin embargo estudios posteriores no han demostrado estos mismos resultados hoy en día no se recomienda aún como un estudio para determinar puede tener expectativa de que pueda servir en el futuro pero los estudios realizados adolecieron de una buena calidad hubo muchos bias y por lo tanto no se toma en el momento como ciertos estos resultados que se mencionaron ahí esto es un diagrama de básicamente cómo debemos estudiar a los pacientes con dispensia funcional disculpen que está un poquito cargada pero es que es así y no cabe de otra manera los síntomas pacientes que tengan síntomas compatibles con dispepsia y tenga síntomas de alarma debería si es un paciente mayor de 60 años debería hacerse una endoscopia para excluir una enfermedad orgánica y si esta se excluye pues ya no es un paciente que entra adentro de los pacientes de dispepsia funcional sino que ya queda como una enfermedad orgánica si el paciente no tiene signo de alarma se la ministra se le categoriza como para darle paciente con dispepsia funcional hacer pruebas como las que mencionamos aquí esto es para mostrarle un diagrama inicial de cómo vamos a seguir el proceso diagnóstico de los pacientes helicobacter pylori hay una charla después de esto así que no me voy a extender mucho en el tema pero básicamente para resumirles que la asociación el American College y la sociedad canadiense de gastroenterología así como el NICE y la asociación el consenso asiático de enfermedades funcionales del aparato digestivo recomiendan que los pacientes con dispepsia no investigada o dispepsia funcional deben tener una prueba diagnóstica no invasiva para helicobacter pylori y recibir terapia de erradicación si el resultado es positivo el NICE que es la la guías inglesas y europeas recomiendan que esto se haga con el test de aliento o con el antígeno fecal para helicobacter pylori y se deben suspender los inhibidores de huma de protón por lo menos dos semanas antes de hacer el estudio en la dispepsia funcional los pacientes con helicobacter pylori deberían por definición ser tratados es decir si nosotros estudiamos un paciente y encontramos helicobacter pylori como estudio de su dispepsia ese paciente si lo diagnosticamos debe ser tratado obligatoriamente las guías mencionadas resaltan la posibilidad de reducir el riesgo de cáncer gástrico y úlcera péptica en el futuro con poco riesgo para el paciente por el tratamiento por lo tanto consideran justificado tratar el helicobacter pylori sin embargo el consejo de Kioto y el Maastricht 5 consideran que la infección por helicobacter pylori debe ser excluida o erradicada exitosamente en cualquier paciente con síntomas de dispepsia antes de que se pueda hacer un diagnóstico de dispepsia funcional es obvio si nosotros vamos a poner un paciente como dispepsia funcional deberíamos haber eliminado la posibilidad de que ese paciente tenga un proceso orgánico generado por una por la bacteria helicobacter pylori y que pasa con la supresión de ácido aunque existen muchas discrepacias en las guías las conclusiones que podemos sacar con respecto al uso de inhibidores de ácido son básicamente que se deben utilizar para pacientes sintomáticos después del tratamiento para helicobacter pylori o en aquellos pacientes que sean helicobacter pylori negativo no se recomienda el uso de bloqueadores H2 ya que no tienen ninguna utilidad en el manejo de estos pacientes el tratamiento con los IVP se debe hacer por lo menos durante 4 semanas y posteriormente si el paciente tiene mejoría con el tratamiento enseñarles a manejar el medicamento a demanda es decir no quedarse con el tratamiento permanentemente sino utilizarlo de acuerdo a la necesidad sintomática del paciente suspender el tratamiento a las 8 semanas si el paciente no ha tenido mejoría con este tratamiento y no hay indicación para utilizar doble dosis ustedes ven que enfermedad por reflujo en muchos casos tenemos que utilizar doble dosis a veces hasta triple en casos muy severos pero en pacientes con dispersia funcional la indicación es solo una dosis diaria si no responden no se lo de porque no va a servir y no existe ningún tipo de indicación para el uso de antiácidos en estos pacientes los neuromodeladores están basados en el hecho de que todos sabemos que existe un eje intestino y cerebro como causa principal de los trastornos funcionales y que se acompaña muchas veces también por trastornos de comportamiento somatización problemas psicosociales de base incluso desde la niñez estas guías mencionan que los antidepresivos tricíclicos están indicados para pacientes que no responden al tratamiento con IVP y a quienes ya se le ha hecho erradicación de helicobacter pylori también en pacientes con dispepsia no investigada y el NICE recomienda básicamente no recomienda perdón el uso de antidepresivos de ningún tipo y la asociación el consenso asiático recomienda el uso de antidepresivos y astrolíticos pero con estudios de muy poca evidencia clínica los procinéticos tienen resultados muy conflictivos solamente se recomienda por la asociación por la American College y la asociación canadiense cuando los antidepresivos tricíclicos fallan y en dispepsia no investigada sin la erradicación de helicobacter pylori y el uso de inhibidores de bombas de protones no son efectivos existe poca evidencia estos medicamentos no están exentos de efectos secundarios de hecho son muchos tanto la metocropamida como la cisaprida y muchos otros de adomperidona todos estos tienen efectos secundarios así que no se debe hacer uso de ellos en estos casos aparte que hay poca evidencia tienen efectos secundarios en NICE hicieron inicialmente una recomendación del uso de la cisaprida en estos pacientes la cal fue retirada ya que el medicamento fue retirado por efectos cardiovasculares secundarios y la asociación el consenso asiático recomienda el uso de la acotiamida la acotiamida es un proquinético que brinda ciertas expectativas esto es un estudio realizado en pacientes en la parte superior se ve un retardo que es en el tratamiento en el baseamiento gástrico del paciente antes del tratamiento y ustedes ven en la parte superior las tres primeras imágenes como se retiene el marcador en color verde prácticamente estático sin caer en un baseamiento del estómago y después de un tratamiento con dos semanas de acotiamida se lograron los resultados que se ven abajo sin embargo esto no se ha extrapolado y todavía no hay un consenso de que la acotiamida pueda ser de uso recomendado aunque ellos lo usan en Asia sobre todo en Japón existen otras terapias alternativas como la psicoterapia la hipnoterapia tratamientos herbales acupuntura probióticos homepatía ninguna de estas terapias incluyendo los probióticos tienen absolutamente ninguna indicación clínica basada en una evidencia seria de recomendación en cuanto a las conclusiones con excepción de la recomendación de realizar pruebas para el licobacter pelori y la prescripción de inhibidores de bomba de protones las cuales fueron hechas basadas en evidencias de alta calidad todas las demás recomendaciones mencionadas en las guías para el manejo de dispersión fueron basadas en evidencias moderadas en el mejor de los casos la mayoría de ellas siendo tomadas basadas en evidencias de baja o muy baja calidad como ustedes ven el soporte que tenemos para estas recomendaciones que incluso han hecho estas guías son de una calidad bastante deficiente los estudios futuros deberían enfocarse en mejorar la definición de la dispersión funcional basada en síntomas para hacerlo más específico y explorar si ciertos grupos o tipos de signos de alarma son capaces de predecir la presencia de enfermedad orgánica con el fin de priorizar la investigación endoscópica y de esta manera minimizar los costos ya mencionados en el estudio de estos pacientes por último la capsaicina oral representa una estrategia potencialmente interesante para el manejo de los pacientes y el diagnóstico perdón de los pacientes con dispecia funcional sin el uso de endoscopia pero los datos actuales son inexactos y se necesitan más estudios para con mayor población de pacientes para hacer más para que los resultados sean de mayor valor aunque el uso de biomarcadores combinados son una promesa y pueden predecir la presencia de gastritis atrófica y en consecuencia estatificar aquellos pacientes que deberían pasar a endoscopia para la terminación de cáncer gástrico en la actualidad no hay datos suficientes que demuestren su utilidad y su costo no es su relación costo efectivo no es adecuada en la actualidad esto pues para recordarle básicamente lo que habíamos mencionado eso es un diagrama de lo que debemos hacer paso a paso con los pacientes que tienen dispepsia y tratar de ser lo más ecuánimes y selectivos de a qué paciente vamos a remitir nosotros para iniciar una carrera de estudios y que realmente esté justificada muchas gracias y gracias por venir aplausos 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 aplausos